Los médicos peruanos denuncian la intención del gobierno de privatizar servicios en los hospitales públicos. Aseguran que la medida solo perjudicará a los pacientes, en especial a los más pobres. El estado de los hospitales preocupa al Colegio Médico Peruano. Tras la visita realizada a los nosocomios en las regiones Ancash y San Martín, aseguran que algunos de ellos ni siquiera cuentan con agua potable. Y los médicos usan sus teléfonos móviles en lugar de linternas. Ante esa imagen de desastre, coincidentemente, el estado lanza una reforma que no es más que tercerizar, privatizar, mercantilizar los servicios, deformando lo que es un servicio y una obligación del estado y volviéndolo en un negocio. Según los galenos, 20 hospitales de Lima y provincias habrían sido incluidos en una cartera de inversión público-privada, supuestamente con el objetivo de mejorar sus condiciones. La inversión correspondería al 80% de recursos estatales y el 20% del sector privado. trasladar en ese contexto de debilidad institucional y del estado toda esta inversión al sector de la salud puede resultar muy complicado y una cuña de 25 a 30 años en nuestro sistema público, con interés privado, que obviamente con toda la razón del mundo va a buscar su beneficio, una cuña de la cual va a ser muy difícil de salir. La respuesta del Ministerio de Salud es que no se trata de un plan privatizador, ya que no se cambiará la propiedad de los hospitales. Cecilia Amá, asesora del Ministerio, asegura que sólo se entregará al sector privado la gestión de los servicios no clínicos. Me refiero a empresas especializadas en hacer mantenimiento de equipos médicos, empresas especializadas en hacer limpieza y entrega de alimentación dentro de los hospitales. Ellos, mediante contratos que son transparentes a través del mecanismo de proinversión, perfectamente pueden ser contratados y en vez de hacer un contrato por un año, contar con ellos por contratos de 10, 15 años. Según las organizaciones denunciantes, la política de Estado busca también el aseguramiento universal a través de privados, ampliando la población asegurada, pero no la cobertura de los seguros, generando un grave riesgo de desatención en casos de enfermedades complejas. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú.